El condado de Essex, el condado de Hudson, Morris, Union, Passaic, Warren y Sussex, ¿ok? Y tenemos cuatro tipos de ayuda. Entonces voy a describir. La primera es la educación. Proveemos educación a familias y a proveedores y hablamos de la salud emocional y proveemos charlas como estas que tenemos hoy aquí. La segunda es que tenemos grupos de apoyo y ahora por la situación que estamos enfrentando tenemos estos grupos de apoyos virtuales y son totalmente gratuitos. Tenemos cuatro grupos, tres en inglés, uno en español. El tercero es la línea telefónica para la salud emocional. Y esta es una línea que es ofrecida totalmente gratuita. Podemos asistir a conectar a las mamás con programas de salud emocional, con grupos de apoyo para mamás o algún recurso necesario. Estos son programas, bueno este programa en sí, ayudamos a las mujeres embarazadas, mujeres quienes tienen un bebé hasta un año de edad o mujeres quienes han tenido una pérdida, ¿ok? Y por último también tenemos muchos programas donde asistimos a la comunidad. Tenemos community baby showers cuales son totalmente gratuitos. Entonces en resumen estos son los diferentes servicios que proveemos en el programa de depresión postparto. Ahora el tema de hoy y esto por eso tenemos muchas mamitas y proveedores quienes están con nosotros hoy. Sabemos que en esta etapa hablar del COVID-19 y más que nada hablar del parto durante el COVID-19 es muy importante. En general sabemos que prepararse para la bienvenida de un bebé hay que tener diferentes pasos. Entonces sabiendo que la información ahorita es más que nada conectándose con expertos para familiarizarse con recursos, técnicas de respiración, reestructurar nuestros pensamientos durante el parto, especialmente durante el COVID-19 y tener una comunicación con los proveedores y familiares. Entonces antes de comenzar sí quiero dejarles saber a todos que vamos a tener una secuencia, ¿no es cierto? Vamos a tener preguntas y respuestas. Van a haber preguntas preparadas, son seis preguntas que vamos a preguntarle a Inés y después al final de las preguntas vamos a dejar la oportunidad que ustedes nos den sus preguntas en el chat, ¿ok? Entonces vamos a escoger y seleccionar ciertas preguntas. Ahora, al comenzar, ¿no es cierto? Pensando para poder cubrir el tema adecuadamente, tenemos a una experta que es Inés Cerna. Ella es una educadora certificada prenatal, una doula certificada de parto y ella tiene varios años de experiencia trabajando como supervisora de programas y educadora en hospitales. Ella recibió su masterado en salud pública en la Universidad de New Jersey City University y tiene su bachillerato en biología. Inés tiene mucha experiencia implementando programas educativos para padres nuevos y padres quienes están esperando a su bebé y personalmente también conozco a Inés por unos años y sabemos el empeño, el conocimiento y más que nada lo que ella trae a la comunidad y a las familias. Entonces, es un placer tenerte aquí, Inés, acompañándonos a nosotras y más que nada proveer esta información a las mamás. Entonces, especialmente cuando se preparen para el parto durante el COVID-19. Entonces, comencemos. Estamos listas con la primera pregunta y la pregunta que tenemos aquí, ¿cuáles son las preguntas comunes? Es para que las mamás se preparen para el parto durante la etapa del COVID-19, ¿cuáles son prácticas comunes y esenciales de relajamiento? ¿Cuál tú recomiendas que las mamás pueden incluir antes del parto en el hogar y cuando estén en el hospital? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Diana, por esa introducción y por los excelentes programas que ustedes ofrecen. Muchísimas gracias al Partnership for Maternal and Child Health por haberme invitado esta tarde a compartir con estas bellas madres. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo en educarse. Espero poderles compartir mi mejor conocimiento y mi experiencia que he tenido anteriormente como madre. Soy una madre de dos niños también, uno de cinco, nueve años. Así como ustedes están pasando nuevas experiencias en casa, yo también lo estoy pasando. Me he hecho una maestra de cuarto grado y de kinder. Y pues no ha sido fácil este proceso, pero creo que estamos todas unidas. En este momento vamos a enfocarnos solamente en ustedes y su bebé. Eso es lo más importante de hoy. Preparándote para este paso. Sé que estamos pasando un momento tan difícil, pero a la vez creo que es un momento que nos va a hacer mucho más fuertes y que de aquí para adelante podemos coger todo, tenemos fuerza para todo. Y creo que vamos a ser las madres más fuertes de esta generación, ya que nos ha tocado sobrevivir esto. ¿Cómo prepararnos? Más que todo, vamos a hacer hoy día una relación. Quiero que todas se pongan cómodas, si pueden. Si están en su sofá, si están en una silla, si estás en el brazo, es siempre importante que te sientes recta con tu espalda hacia la espalda de la silla. Ese tipo de posición es siempre importante. Vamos a relajarnos hoy un poquito. Hoy me siento bien. Salí de mis pijamas. Yo sé que hemos estado en pijamas más de un mes. Yo entiendo. Hoy me siento con mucha energía. Hice lo que me gusta. Vamos a relajarnos. Comencemos primeramente. Si me pueden seguir, vamos a relajar nuestros hombros. Vamos a rotar esos hombros para atrás un poquito. Relajámoslo. Otra vez para adelante. Un relajamiento simple y sencillo. Es importante que te mantengas haciendo. Todos los días tienes que dedicar tiempo para ti y tu bebé. Coge unos 15 minutos, unos 30 minutos. Aléjate completamente de lo que es el internet. Yo sé que necesitamos estar informados, pero a la vez, mamá, toda esa energía que tú estás viendo, abres tu teléfono, ves algo negativo, positivo. Lo negativo, lamentablemente, nos daña el sistema inmunológico. No queremos nada negativo. Solamente energía positiva para ti y tu bebé. Tu bebé no sabe qué está naciendo en una pandemia. Tú tienes que estar preparada para recibir tu bebé como lo habías planeado anteriormente. Va a haber cambios, pero tienes que relajarte. Vamos a hacer un respiro profundo. Cada vez que tú comienzas un tipo de relajación, vas a respirar profundo por tu nariz y vas a exhalar por tu boca. Puedes al final poner el... Como que ya. Vas a dejar salir todo lo que viste hoy, anteriormente. Aquí para adelante te vas a ocupar solamente de ti. Todas juntas vamos a coger una respiración profunda por la nariz y luego por la boca. Perfecto. Listo. Aquí para adelante tu enfoque va a ser... ¿Cuál es tu enfoque? Que vas a tener a tu bebé contigo. Pronto. Te has preparado desde el momento que viste esa prueba positiva. Tu cuerpo comenzó a hacer lo necesario. Le confiaste en tu cuerpo que sabía lo que tenía que hacer. Aquí para adelante tienes que confiar que vas a ver lo que vas a tener que hacer especialmente durante el parto. Tienes hormonas en tu cuerpo que están preparadas ahí esperando que tú confíes en ella. Vamos a ver. Tengo unas cuantas cosas que enseñarles. Otro tipo de relajamiento que puedes usar, que yo lo uso siempre cada vez. Por ejemplo, que no puedo dormir. Estoy en una situación muy estresa, que me estoy estresando demasiado. Esto se llama un triángulo de respiración. Quiero que todas fijen en su pantalla. Voy a poner un triángulo. Es solamente un minuto. Cada vez que tú haces esa respiración, vas a absorber mucho oxígeno con tu abdomen. Tu bebé necesita mucho oxígeno. No te olvides de respirar. Esta respiración es más lenta que lo que acostumbramos usualmente hacer. Vas a comenzar con esa respiración. Cuando termine el triángulo, te sostienes tu respiración y luego sueltas tu respiración poco a poco. Vamos a hacerlas juntas por un minuto. Todas necesitamos relajarnos en este momento. ¿Sí o no, Diana? Totalmente. Toditas. Yo creo que es muy necesario. Ok. Así es. Ustedes pueden encontrar este triángulo de respiración en sus videos de YouTube. Lo pueden chequear en este momento para practicar juntas, chicas. Así que síganme. Ok. Comencemos de abajo. Respira profundo. Inhala, 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 inhala. Hasta arriba. Paras. Bajas, 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 bajas. Oxígeno tu bebé. Abre, abre. Expande, expande tus costillas que hay entre todo su oxígeno necesario. Baja, 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 baja. Perfecto. Comencemos otra vez. Pensando esa energía positiva que necesita tu bebé, que tú estás lista, que lo vas a esperar a tu bebé hermoso. Perfecto. Para arriba otra vez. Perfecto. Estás haciendo muy bien, mamá. Al final, sostén tu respiración. Otra vez. Muy bien, muy bien. Ya casi estamos al final de nuestra respiración, de nuestro relajamiento. Perfecto, perfecto, perfecto. Una vez más. Perfecto. Como quizás tú sentiste un poquito de mareo en ese momento, quizás te sentiste un poquito incómoda porque no estás acostumbrada a respirar. Respirar de esta forma, pero durante el parto es el tipo de respiración que tienes que mantener. Si te comienzas a marear un poco con la respiración, puedes poner tus manos así y vuelves a respirar tu ritmo normal de respiración. Creo que es un excelente tipo de relajación que puedes comenzar a usar y ya si te acostumbras a respirar así durante el parto. También voy a compartir con ustedes algo que deberían comenzar a hacer también. Quizás muchos de ustedes lo están haciendo ya, no lo sé, pero quiero compartir lo que yo sé y lo que me ayudó en mis tiempos que tuve en mis bebés. Meditación de embrazadas. Encuentras demasiados videos en internet que puedes meditar. Hay uno de ellos, se llama Meditación de embrazadas, conecta con tu bebé. En ese momento hay meditación que solamente hay música relajante. Como hay meditación que también te hablan y te dan paso a paso para que vayas relajando tus músculos. Y vayas creando ese tipo de conexión. Yo sé que es un tiempo más difícil, pero no dejes que lo que está pasando te agrume. No va a cambiar ese vínculo que estás creando con tu bebé. No dejemos que esto cambie ese vínculo que estás formando. Todas démonos ese abrazo virtual que necesitamos. Gracias yo estamos en una época de, una era que tenemos tecnología. Porque no me imagino pasando todo esto sin haber tenido tanta tecnología frente a nosotros. Otro tipo de relajación que podemos hacer. Si ya hemos practicado relajar tu cuerpo. También tienes el triángulo que hemos hecho. Los videos que puedes observar. También tengo otra relajación que es reflexología. Estoy segura que ustedes anteriormente han escuchado sobre reflexología. Si todas ponen sus manitos así, vamos a buscar un centro aquí de reflexología que nos puede ayudar a relajar. Aquí abre los deditos, espalde los dedos aquí. Bajas con tu dedo. Bajas recto, recto, recto. Y vas a encontrar un punto que se divide entre la puntita de tu mano y dos huesitos aquí. Vas a hacer una presión con tu dedo. Lo puedes hacer este tipo de relajación por tres minutos. Solamente pones tu música atrás, relajada, cierra tus ojos y hace ese tipo de presión. La reflexología ha sido usada por muchos años. Es algo que yo uso como Dula. Yo uso estos puntos de reflexología para poder ayudar a mis mamás durante el parto. Esto se llama Corazón 7. Solo puedes hacer cuando tú te sientas un poco ansiosa, estresada, lo puedes usar. Es otro tipo de técnica que podrías usar. Solo puedes hacer de las dos manos. De las dos manos. Corazón 7 se llama. Hay ejercicios que debes comenzar a hacer también en casa. Necesitamos que tu bebé esté en una posición óptima. ¿Cómo vas a lograr esa posición óptima? Voy a enseñarte unas fotos. Quiero que ese ejercicio lo uses de aquí para adelante. Creo que la generación de nuestras madres anteriores, nuestras abuelitas, si te pones a pensar, ellas pasaban limpiando mucho en el piso, ellas se mantenían caminando, se mantenían ocupadas. Nuestra generación, lamentablemente, nos sentamos mucho tiempo. Pasamos mucho tiempo frente a la computadora, manejamos. Y eso causa que el bebé no se ponga en una posición estable, óptima, que digamos. Es importante que mantengas una postura recta siempre. Cuando te sientes, puedes usar una pelota de Fit, que voy a enseñarles cómo usar esa pelota también. Muchos hospitales tienen esas pelotas, pero por el momento, por la situación, nos están dejando posiblemente compartir ciertas cosas con otros pacientes. Yo, personalmente, la usé la pelota para mi segundo parto. Fue muy, muy, me ayudó muchísimo porque me ayudó a hacer mi parto fuera de una cama. En vez de estar acostada en una superficie muy dura, estar en una pelota redonda, que la voy a enseñar en este momento. Espero que todas la puedan ver. Esta pelota la puedes encontrar por Amazon. Y en mi slide que te voy a enseñar, en una foto que te voy a enseñar en este momento, te voy a decir qué tamaño tienes que comprar la pelota y cómo tienes que sentarte en esta pelota. Siempre con la precaución de que alguien esté contigo en el cuarto, no quiero que te vayas a caer. O si no, puedes usar medias, como los bebés que tienen unos chupitos abajo o tienen una cosa para que no resbale las medias. Te aconsejo que cada vez que te sientes en esta pelota, uses ese tipo de medias. Yo tengo dolor de espalda, mucho dolor de espalda me da después del segundo parto. Uso mi pelota. Siempre tengo esto inflado en casa. Es el juguete de mis hijos, a veces, pero lo uso porque me ayuda bastante. Quiero que en este momento les voy a enseñar. ¿Alguien le da esas pelotas? Más tarde me imagino que las preguntas deben venir si tienen alguna pregunta. Y hay varios ejercicios. No va a ser una pérdida de dinero comprar ese instrumento, esta pelota, porque la puedes usar mucho después del parto para ejercitarte y la puedes dar al amamentar tu bebé, para poner a dormir tu bebé, porque ese movimiento de rotación con la pelota les encanta a los bebés. Así que no vas a perder tu dinero si te compras una pelota de esas. Es muy, muy importante y la podrías usar durante el parto. Te voy a mostrar en este momento con unos ejercicios que puedes hacer también con la pelota. Permítame un segundito y vamos a la siguiente foto. Antes de ir a la pelota, los ejercicios que debes mantener haciendo en casa, especialmente después de las 33 semanas, es importante porque estos ejercicios te van a ayudar a fortalecer tu abdomen, relajan tu espalda durante el brazo y mejora tu postura también. Y claro que sí, un parto más fácil, porque estas posturas te van a ayudar a mantener una posición óptima de tu bebé. Eso te explico. La primera posición, esta es mi pelvis, mi bebé. Como ustedes saben, la parte más pesada del bebé es la cabecita y la espalda. Necesitamos que después de esos siete meses de en brazo, tu bebé esté boca abajo. Tu bebé necesita estar boca abajo y la posición óptima es de esta forma. Que la cabecita esté viendo hacia la espalda tuya y la parte de atrás, durante el frente de tu abdomen. Esta es la posición óptima. ¿Y cómo vas a lograr esa posición óptima? Ejercitando los ejercicios que ves en la pantalla, ¿ok? Entonces, te aconsejo que después de tres semanas de en brazo, comienzas a ejercitarte en la noche, cuando llegues, cuando comienzan esos dolores de espalda. Si estás muy al principio de tu en brazo, quizás no tengas esos dolores de espalda aún. Esos dolores usualmente llegan después del segundo trimestre, que comienzas a pesar un poco más la barriguita. Entonces, te aconsejo que hagas eso. La segunda posición que tú ves en este momento, antes de pasar a la segunda, asegúrate que cuando hagas esa posición, no sé si alguna vez has visto un gato enojado cuando se le levanta la espalda, asegúrate que encurve bien tu cuerpo, y como cuando encurves hacia adentro, vas inhalando, y cuando sueltas tu barriguita hacia abajo, no la vayas a soltar de una, no, no, no. Todavía sostienes tu bebé abrazando con tu barriguita. Inhalas, ok, y sueltas a tu bebé poquito a poquito, ¿ok? So, inhalas, inhalas, ok. Muy buena postura, me encanta. Y también una de las cosas que podrías usar si te duele mucho la espalda, esto está hecho de arroz, ok. Puedes conseguirlo por 10 dólares, creo que lo compré en TJ Maxx, lo podrías conseguir, tiene olor, y si te duele la espalda, lo podrías calentar en el microondas, ponerte en tu espalda, para relajarte. Especialmente cuando ya estés en parto, también te ayudaría un poquito a dormir en la noche, si tienes esas contracciones un poquito fuertes. La segunda postura que tú ves, la podemos practicar en este momento, si estás sentada en tu escritorio, si estás en una silla, que tengas la espalda, que tengas espaldar, puedes practicar esta posición. Te mantienes siempre recta, lo que vas a hacer es que vas a exhalar o inhalar cuando te, la barriguita es de esta forma, es decir, si lo puedo mostrar, no lo puedo mostrar porque no estoy por la pantalla, pero si estás sentada así, vas a practicar que estás poniendo hacia adelante y tu espalda toca en curva hacia la silla. Así, ok. Inhala, 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 ok. Esa postura, acostúmbrate de aquí para adelante, sentarte siempre recta en una silla cuando estás manejando. Yo sé que nos encanta sentarnos en el sofá, así como que de costadito o bien hacia atrás. Te aconsejo esa postura, ya que tu bebé necesita ese espacio y necesitas esa posición óptima para el día de que tengas que dar a luz, puede ser un poco más fácil. Perfecto, perfecto. Gracias Inés, qué bueno. Y más que nada, ¿no es cierto? De la información que provee hoy, Inés. Durante su embarazo, tengan esto en mente, ¿no es cierto? Puedan ver estas diferentes técnicas para relajarse. Y como tú mencionaste, viendo las noticias, especialmente ahora, ¿no es cierto? Yo sé que en mi experiencia, a veces uno se estresa, pero no, te agradezco. Gracias Inés por esa información totalmente. No hay ningún problema. Y aquí, como les prometí, aquí está en una de las posiciones que podrías hacer en la pelota de FET. También aquí está el tipo de tamaño que querías comprar, dependiendo de tu estatura. Y la posición correcta, siempre hacer un ángulo de 90 con tus piernas. Tú vas a sentir la comodidad. Si está muy pequeña, es muy desinflada, tú vas a sentir un poco de incomodidad cuando te sientes. Pero creo que una de las cosas que como Dula nos encanta usar es la pelota. Y hay muchos métodos. No hay una receta mágica para decirte qué te va a ayudar durante el parto. Yo creo que tu cuerpo, si tú lo escuchas, te va a guiar donde tú tienes que llegar. Perfecto. Perfecto. Entonces, mamitas, como les dejé saber, y proveedores, ¿no es cierto? Tomen notas en la información. Que estos pueden ser recursos que pueden ser compartidos con otros. Al mismo tiempo, también quería informar que si ustedes quieren chequear, como mencionó Inés, ya sea en YouTube o en nuestra página web, tenemos información, ¿no es cierto? Tenemos un Facebook. Y yo creo que en general es importante ver formas para poder desestresar, ¿no es cierto? Porque hay mucho estrés que estamos acumulando y tenemos que ver formas para desestresar. Yo sé, como mencionaste también tú, y me imagino que es la situación entre muchas de nosotras que también estamos en nuestros lugares o nuestros hijos, ¿no es cierto? Y estamos quizás trabajando de casa, quizás estamos cuidando de los niños, cocinando, y tú estás haciendo cosas todos los días. Y a cada momento, entonces sientes que no tienes ese tiempo para respirar. Entonces, recomiendo hacer estas prácticas de respiración cuando tengas la oportunidad, cuando te levantas o antes de dormir. Y al mismo tiempo, también tener en cuenta que tenemos en nuestra página web diferentes recursos que puedes practicar con tus hijitos también. Entonces, si estamos bien, continuamos con la segunda pregunta. Una cosa importante también, chicas, que tienen que acordarse, dormir es muy importante, tener sus horas de dormir, ocho horas por lo menos, siete horas, yo sé que si tienes bebés, quizás un poco complicado, si es tu primero, pues aprovecha ese tiempo, descansar, creo que una alimentación sana, siempre nos dicen, come saludable, come saludable, pero yo creo que al final, si no alimentamos bien nuestros músculos, no van a estar preparados para tener un parto más fácil. Así te aconsejo que comas bien, duermas bien, creo que Diana al final, creo que les va a compartir unos recursos que son muy importantes, que pueden seguir y ver qué es lo que realmente deberías comer, mantener el sistema inmunológico muy fuerte, es importante durante este tiempo, cosas naturales, nuestros jugos, creo que como latinas comemos muy bien, creo que esas sopas que nos enseñó la abuelita, que nuestras mamás nos pueden ayudar a preparar, creo que es una alimentación muy necesaria, y como latinas tenemos todos esos secretos y esas recetas de las abuelitas. Verdad, verdad, totalmente, como tú mencionaste, las sopitas de pollo, yo sé que es muy tradicional de mi país, y en sí las sopitas, y como mencionaste al final, vamos a mandar un correo electrónico a cada una de ustedes que se registraron, y vamos a proveer recursos de cual estar hablando, si quieres comenzar nuevos ejercicios, supongamos que no has hecho ningún tipo de ejercicio, siempre es importante que hables con tu doctor, antes de comenzar cualquier ejercicio, como yoga, la yoga es uno de los ejercicios principales, que se recomienda durante el embarazo, hay videos excelentes, pero siempre con precaución, si vienes después de 12 semanas, es importante que llames a tu doctor, y digas quiero comenzar un yoga, puedes comprar tus DVDs, pilates también es otro ejercicio que se puede usar, caminar, yo sé que es difícil salir en estos momentos, pero en tu casa hay muchas cosas que podrías hacer, caminar, si tienes un balcón, como le dicen, no sé, un deck que tenga, salir, respirar ahí en profundo en las mañanas, creo que eso es importante, y comunicación con tu doctor, y hablamos un poquito más después, me imagino, sobre el hospital, y cosas que podemos aprender. Exactamente, entonces vamos con nuestra segunda pregunta, cual dice, hay temas comunes cuando se trata del parto, y en tu experiencia, cuáles son miedos o temas comunes, mientras las mujeres embarazadas, que puede ayudar, y cómo pueden distinguir la diferencia, entre labor prematuro, o labor temprano. Muy buena pregunta Diana, una de las preguntas que siempre tengo, mis pacientes de Dula, si muchos de ustedes no saben que es Dula, quizás ya se ha hecho la palabra, muy común en estos tiempos, la misma les dejo un recurso de una entrevista, que tuve el año pasado, sobre Dula, si necesitan más información sobre eso, una de las preguntas que es, ¿cuándo tengo que ir al hospital? ¿Cuáles son esas señales que tengo que saber, que ya estoy acercándome a mis días de parto? ¿Quieres un parto natural? ¿Qué cosas podrías hacer? No existe un plan perfecto, tienen que ir en mente que tu bebé tiene su propia mentalidad, a veces se puede demorar un poco más, las cosas que estamos pasando en este momento, ciertas cosas vas a ver diferente en tu hospital, no mucho, pero ve preparada con lo que ya tus doctores y todas han conversado, si te dijeron al principio que tú eres una persona de bajo riesgo, que no tienes ningún problema de salud, ni ningún sistema de salud, y que todo por el momento ve que vas a tener un parto natural, pues ese plan debe continuar, al menos que las cosas cambien a último momento. Otra cosa, si ya tienes una necesaria ya planeada hace mucho tiempo, pues ese sigue siendo el plan. ¿Cuáles cosas? Comencemos con la primera parte. ¿Cómo sé que estoy acercándome para esos días de dar a luz? Te voy a enseñar una fotito en este momento a mi pantalla. So, está en inglés, no pude encontrarla en español, pero vamos a hablar una de cada una de esas cosas que estamos viendo en las fotos. Creo que a todas, no sé si, bueno, imagino que saben, cuando un pajarito se está listando para su nido, lo comienza a traer sus palitos, busca su nido perfecto. Esas somos nosotras. Buscamos el nido perfecto, comenzamos a arreglar el cuarto del bebé, comenzamos a sentir que, oh, me falta esto, tengo que ir a comprar el otro, comenzamos a mandar a nuestra pareja, ve pinta el cuarto, termíname esto, lava la ropa, vamos a poner todo, no falta mucho, arma la cuna. Cuando comienzas a sentir esa adrenalina de que tienes que hacer muchas cosas a la vez, pero ya quizás tienes todo terminado, pero sientes que falta algo, pues, eso se llama el nesting en inglés, que es preparándote para tu nido. Esas son las primeras señales que deberías estar viendo después de las 37 semanas, si es antes de las 37 semanas, un parto prematuro, después de las 37 semanas, 39 semanas, es cuando comienzas a notar esos cambios que te estás acercando a tu fecha de parto. Otra cosa que podrías notar es que el bebé encaja, quiere decir que el bebé ha bajado un punto, que está encajadito, que no está flotando aquí arriba, no tiene ese espacio como tenía antes para moverse para todos lados, tu bebé se va a encajar. Y por lo tanto, vas a saber eso que a veces las madres latinas, me acuerdo, mi madre me ponía los dedos aquí en el estómago diciendo, ya está bajó, ya bajó el bebé, ya está cerca, ya está cerca, cuando entran todos los dedos, cada costumbre, cada cosa que vas a escuchar de tu familia, pero una vez que tú sientas que puedes respirar mucho mejor, una vez que puedas comer un poquito más, eso quiere decir que tu bebé te dio un poquito más espacio en la parte de arriba, y ya estás sintiendo que estás más cerca. Otra cosa es el reflujo vaginal, ya quizás lo has visto durante el embrazo tuyo, pero al final se va a ver un poco más común. El reflujo que quizás veas durante las cuerdas de 39 semanas, es un reflujo especial que tu útero, en este momento, eres tú en este momento, tu útero está protegiendo a tu bebé, y aquí adentrito, está cerradito, cerrado, cuando el doctor hace los chequeos internos, no toca nada, no puede entrar nada, porque está cerrado. Dentro de aquí, hay una mucosa, que está protegiendo de cualquier bacteria, de cualquier cosa mala que pueda entrar a tu bebé, tu útero lo protege. Cerca del parto, cerca de esas semanas ya de parto, va a haber un reflujo, la primera vez, quizás no lo veas, la segunda vez, si mamás que están ahí, que han tenido otros, quizás estamos más atentas, pero quizás en estos tiempos, que tenemos un poquito más de tiempo, de ver las cosas, quizás veas ese reflujo, no significa que el parto va a ser inmediato, pueda que sea en esa noche, pueda que pase un día, no se sabe, todo depende del cuerpo, la primera vez no lo vi, la segunda vez sí vi el tapón mucoso, no significa que tienes que correr al hospital, no, al menos que haya otros señales, lo que sea, las ropas fuentes y cosas por el estilo. Ok, so por ahora tu bebé está completamente protegido, ok, está completamente protegido, seguimos a la siguiente fase que hablé hace poco, de la fuente, romper fuentes, ok, una o cada dos mujeres, de diez mujeres, rompen fuentes, así, bastante, de un solo, ok, a chorros, y hay otras mujeres, de lo mismo, de dos a diez mujeres, que es solamente un niqueo, ok, usualmente nuestros doctores de nuestra área avisan que una vez que rompa fuentes, tienes que ir al hospital, ok, al menos que vivas a la vuelta del hospital, y quieras esperar un momentito más, pues, sería genial que todas viviéramos cerca del hospital, verdad, y podríamos pasar más tiempo en nuestra casa. Las contracciones, las contracciones cuando llegan, tienen fuerza, no se van, hagas lo que hagas, así te acuestes, te relajes, así uses esto, lo que hagas, no hay nadie que mueva esas contracciones, usualmente se sienten de la espalda, hacia adelante, ok, esas son unas de las cosas que comienzas a ver, ya una vez que estés cerca del parto, hay parto falso, y hay parto verdadero, ¿cómo sabes que tengo que ir al hospital? Cuando son regulares, se vuelven más seguidas con el tiempo, durante 30, 70 segundos cada una, ok, si se hacen más fuertes con el tiempo, son fuertes que no puedes ni siquiera ni hablar, no puedes ni siquiera caminar, ya es una señal que estás en parto, ok, y siguen apareciendo, sigues moviéndote, siguen apareciendo más y más y más, te indico que bajes una aplicación, donde puedas mantener el control de tus contracciones, así que cuando tu doctor te llame, o tú hables con tu doctor, le digas me están viniendo cada minuto, ok, usualmente como educada prenatal, te digo que debes chequear, vamos a aprender una regla que se llama el 5-1-1, ok, las contracciones vienen cada 5 minutos, y esa contracción te duró por un minuto, a veces un poquito menos, pero usualmente vemos sus 60 segundos, y vas a monitorear esas contracciones por una hora, por eso se le llama la regla del 5-1-1, esto podría cambiar, si eres alto riesgo, y tu doctor te dijo, no, tienes que ir al hospital mucho antes, porque tienes alto riesgo, necesitamos, por ejemplo, si tomaste antibiótico durante el parto, durante el embarazo, perdón, significa que quizás tengas que tomar antibióticos otra vez en el hospital, ya que saliste positiva para una bacteria, si eso es el caso, y tú eres bajo riesgo, no hay ninguna contradicción, tu doctor te dice, mira, sabes qué, quédate en casa, aprovecha tu casa, porque una vez que llegas al hospital es totalmente diferente, no estás en tu hogar, que estás cómoda, tienes tu almohada preferida, tus fotos, tu ambiente, donde te sientes más relajada, yo creo que los errores que hemos cometido, hemos cometido, es que a la primera señal del tapuco, un mucoso que hablé, queremos salir al hospital porque sentimos miedo, no estamos listas, pero entre más te prepares, leas libros, veas videos, mucho más preparada vas a estar para recibir esas señales, y tenemos contracciones antes, por supuesto, que no están preparando para reales, si has sufrido alguna vez de esos periodos menstruales con esos pólicos, pues vas a reconocer que unas contracciones que son mucho más fuertes, por supuesto, ¿qué más? también tengo para compartir con ustedes, que Diana va a compartir, es un plan de parto, que fue creado justamente para el COVID-19 que estamos pasando, por favor, llenen ese plan, hay cosas que quizás leas ahí que no entiendas, ahora que estás en casa, tienes mucho más tiempo, infórmate, lee libros, busca páginas que sean trusted, ¿cómo se dice? Trusted, se me olvidó la palabra, que son seguras, seguras, perfecto, son seguras para buscar información, una de ellas, por supuesto, Marshall Dime, tiene mucha información, muchas bibliotecas, yo encontré hace poco, en mi biblioteca, que me dan libros virtuales, usando mi tarjeta de la biblioteca local, y puedo leer mis libros, y me informo por medio de eso, y he estado leyendo este tiempo en casa, como puedes ver, hay muchísimas cosas que tienes que comenzar a planear, hay cosas que tenías miedo mucho antes de esto, tenías otras preguntas que no sabías las respuestas, pues ahora es el tiempo de buscar eso primero, lo que te asustaba, lo que temes, ¿ok? Yo te aseguro que cuando ves que ves cada pregunta, vas a decir, no sé esta información, déjame entrar y buscar, usemos nuestro teléfono como una ventaja en estos tiempos, ¿ok? Y sabes, yo voy a estar aquí para cualquier pregunta, después que termine esta charla, mi información va a estar al final, para que ustedes me puedan contactar, en caso de cualquier pregunta, yo tengo muchos recursos en la parte norte de Nueva Jersey, tengo muchos recursos, muchas personas que conozco, y tengo esa oportunidad de responder tu pregunta, o buscarte la respuesta, ¿ok? Todo eso quiero compartir, eso es lo que, yo creo que sí, eso es lo que quería, ¿qué más hablamos? Cuando al hospital le hablamos, ¿quieres un parto natural? Cosas que debes hacer para un parto natural, aquí tengo otra información, relajación, ya acabas de hacer unas cuantas relajaciones, existen otros tipos de relajaciones que puedes informarte, contacto, creo que es importante cuando estés en el parto, está con tu pareja, que tengas ese contacto visual, creo que es masaje, es muy importante, que vayas con ya con esa mente preparada, mente, corazón, que tú estás lista para esto, que tu cuerpo está listo para esto, una de las cosas que es importante que uses, es tus hormonas, tengo otro documento que también, Diana, voy a compartir con ustedes, estas hormonas, que se llaman caminos de un parto saludable, es un documento de 17 páginas, que es sumamente importante que lo leas, toma tu tiempo, porque creas, créalo no, tu cuerpo está hecho para esto, y vas a tener todas esas hormonas presentes en el momento de tu parto, la oxiticina, la betonorfinas, la catecolominas, la prolactina, especialmente la oxiticina, es muy especial, porque es la que te va durante el parto, ok, creas ese amor, cada vez que tu madre te ha abrazado, cuando eras pequeña y sentías ese amor, estás usando esa oxiticina, cuando tienes esos besos románticos con tu pareja, cuando estás en pareja, sientes esa calma, esa es la oxiticina, y también las betonorfinas, vas a tenerlas en tu parto, que te va a ayudar para el dolor durante el parto, pero si tú no crees en esas hormonas, no crees en tu cuerpo, no estás lista, no vas a ver nada de eso, ok, y si hay un tipo de intervenciones en tu parto, que incluye no dejarte caminar, por ejemplo, si usas la epidural, cosas así, tu cuerpo no va a estar presente en esas hormonas, claro que es necesario ciertas intervenciones en cada momento, edúcate, infórmate, toma decisiones informadas, y tener las preguntas correctas al momento que te, que te informen que es lo que necesitas hacer durante el parto, yo creo que, y pensemos otra vez, visualización, terapia de calor y frío, esto es la terapia de calor, en los hospitales siempre tienen hielo, puedes usar una bola de hielo, siempre manteniendo, cubrir, que no te vaya a quemar la piel, o que no te vaya a dejar mucho frío, visualización, creo que puede ser importante que traigas fotos contigo, durante el parto, fotos que te hacen feliz, puede ser de un viaje que tomaste, si tienes otros bebés, fotos de tus bebés, cosas que te hagan recordar a tu casa, puedes traer tu almohada, este es tu parto, este es tuyo, este es tu momento, este es tu historia, la tienes que recordar como una de las mejores, una de las cosas que las mujeres nunca olvidaremos, es nuestro parto, creerlo o no, puedes regresar a tu abuelita, a tu mamá, y preguntarle su historia de parto, y te la va a decir como si fuera ayer, así que de este momento, saca lo mejor, que es hacer tu historia, una de las mejores historias, y creerlo o no, cuando vamos a ser esa generación, que vamos a contar nuestra historia, a nuestros hijos, yo viví una pandemia, ok, tú puedes hacer lo que tú quieras, ok, porque yo pasé, lo sobreviví, y soy una guerrera, meditación, pensamiento enfocado, enfocado en tu bebé, energías positivas siempre, tu familia, que prepare notitas de aliento, que puedas llevar contigo, música, respiración, posición, movimiento, es importante, música, creo que a muchas de ustedes les encanta la música, el baile, yo principalmente usé baile, música durante el segundo parto, el primer parto, no sabía mucho, no estaba informada, no sabía que estaba pasando a mi alrededor, la segunda vez, tuve un parto natural, de un niño de 8.8 libras, y lo hice porque estaba preparada, preparada mentalmente, físicamente, porque yo quería que sea así, yo quise ese tipo de parto. Lindo, Inés, muchísimas gracias, esa es información, y más que nada, como tú informaste, es un momento histórico, entonces, quiero ir justo a la próxima pregunta, y también quiero hacerle acordar a todas las personas que están viéndonos y conectadas en este momento, es que si tienen alguna pregunta, por favor, pueden mandarla en general, y de ahí vamos a seleccionar ciertas preguntas. Entonces, la otra pregunta a la cual vamos a ir, es, durante estos tiempos del COVID-19, una variedad de expertos informan que una cosa que puede reducir la ansiedad es estar informado y preparado, como mencionó Inés, ya que mamás se preparan para el parto, ¿qué pueden esperar cuando lleguen al hospital durante este tiempo? Una de las cosas que posiblemente va a cambiar es la mascarilla, por supuesto, tenemos que seguir los pasos que todo el mundo está siguiendo en este momento, posiblemente tengan la mascarilla apenas entre una sola persona en el parto, no está sola, muchas mujeres están pasando por lo mismo, estamos unidas contigo como mujer, creo que otra cosa que va a cambiar es, las cosas que puedas usar no van a poder compartir, y usualmente en los hospitales tienen monitores para controlar el corazón del bebé, algunos de ellos son wireless, no necesitan estar conectados, puedes caminar en los pasillos, no creo que sea una de las opciones en este momento de poder caminar fuera de tu cuarto, vas a mantenerte en tu cuarto posiblemente, las enfermeras están preparadas, los doctores están preparados para ayudarte en estos momentos, ellos están ahí para ti, ahora es el momento de que puedes llamar a hacer preguntas, y no te están apurando porque tiene que ver al próximo paciente, no tengo tiempo, no, tus doctores tienen tiempo en este momento a responder todas tus preguntas, todas tus dudas, y si cualquier cosa cambia, tú tienes que tener las preguntas perfectas para ese momento, yo también he preparado las preguntas, preguntas que podrías preguntar en caso de que algo cambie, algo cambie, pero tienes que tener una respuesta concreta, ¿por qué cambió? ¿qué pasó? Yo sé que por el nuevo virus, pues ciertas cosas cambian, pero de todas formas tienes que tener una respuesta concreta, no quedarte con la duda, ¿ok? porque muchas veces nuestros doctores nos apuran, he tenido esa experiencia, que nos dan una respuesta, nosotros como que salimos de la oficina, y lo primero que hacemos es que cogemos el teléfono, y buscamos Google, porque nos quedamos con la duda, ¿ok? Es importante, podemos chequear la información, pero creo que nuestros doctores están ahí para apoyarnos, y van a estar para ayudarte en ese momento, Estas son unas de las preguntas que debes hacer, no entiendo, por favor explíqueme hasta que tú entiendas tú lo que te acaban de decir, ¿qué podría pasar con mi bebé o conmigo si lo hago? ¿qué pasaría si no hago? ¿cuáles son mis otras opciones? Siempre existe una opción, como decía mi abuela, siempre hay solución para toda la vida, menos para la muerte, así que siempre hay una opción, por favor enséñenme la investigación para apoyar lo que está recomendando, muchos doctores están pasando sus respuestas, referente al COVID-19, todo lo que encuentren en el CDC, ¿ok? Yo les puse la página aquí, hay información en inglés y en español, que puedes lograr, buscarla y leer más, te vas a informar mucho más de este virus, el virus realmente está siendo tratado como el público en general, ¿ok? En el embrazo lamentablemente tenemos muchas veces más propensas a coger otras infecciones, por el cambio hormonal que estamos pasando, eso es importante que te mantengas, como todo mundo, usando tu mascarilla, quedarte en casa lo más que puedas, ¿ok? Mantener esa distancia de seis pies entre persona y persona, y por supuesto, lavarnos las manos, esos 20 segundos cada vez que vas a coger a tu bebé, poner tu mascarilla, lavarte las manos, la lactancia no se ha visto afectada por este virus, claro, todavía hay más preguntas que respuestas, no hay suficientes estudios en este momento, que nos dicen la respuesta que queremos escuchar, porque todo es, todo es conocido para todo, todos tenemos dudas, pero hasta el momento, no se ha visto afectada, amamantar a tu bebé, si es que se ve afectada, siempre puedes extraer la leche de tu bebé, usando una pompa, por favor asegúrate que tengas preparado ese extractor de leche, tu seguro médico te lo debe cubrir, ¿ok? No deberían darte este problema para tener tu eso, si te falta o no lo tienes, el hospital usualmente puede ayudarte con eso, todos los hospitales tienen. Diana, yo sé que al final les va a dar también información, cada hospital tiene su propia póliza, no sé de dónde nos están viendo en este momento, yo estoy en el norte de Nueva Jersey, yo sé cómo los hospitales sí proveen eso, las enfermeras siempre están para ayudarte, responder tus preguntas, tu doctor, no tengas miedo de ser tu abogado por ti misma, ¿ok? Este es el tiempo que es tu tiempo, es tu bebé, es tu parto, así que da lo mejor de ti, infórmate, no te quedes callada, habla mujer, habla mujer latina. Perfecto, no, muchísimas gracias, y algo que quiero también mencionar que tú dijiste antes, es que cada hospital tiene su póliza, y en la página web, en el partnership, nosotros tenemos en ciertos hospitales del norte de Nueva Jersey, listados el protocolo que tienen cada uno de estos hospitales, entonces pueden ver ahí, ahora si están en hospitales en diferentes lugares, si están en el sur, si están en el centro, pueden ver en el hospital online, o hacerles una llamadita, como dijo Inés, es muy importante que ustedes tengan esa oportunidad de adocar y hablar, ¿no es cierto?, y preguntar las preguntas necesarias. Entonces, recibimos unas tres preguntitas, voy a leerlas aquí brevemente, gracias a todas por intonizarse. Entonces, una de estas dice, sí. Perdón, Diana, también, no olvides de los hospitales, por favor, llamen a sus hospitales, cada una puede pedir un tour virtual, muchos de ellos ofrecen ese tour virtual, llamen, o lo pueden buscar en la página de web, así puedes ver el hospital antes de que llegues allá, ¿ok? Así que, con su teléfono, necesito un folleto, porque cada hospital usualmente ofrece un folleto para las madres, y te indica de momento que entras al hospital, todo lo que pasa una vez que estés en el parto, una vez que estés postparto, una vez que vas para la casa, los teléfonos importantes, porque yo como trabajé en un hospital por 10 años, yo fui una de las creadoras de esos folletos, y también daba los tours, así que, si tienes preguntas específicas, aquí estaré para ayudarte. Perfecto. Adelante, Diana. Gracias, gracias. Entonces, una de estas dice, si podemos compartir los nombres de la aplicación, donde uno puede ver las contracciones, ¿qué sugieres? ¿o qué sugerimos? Entonces, si tú quieres decir algo, déjame solo decir brevemente, que yo voy a mandar un enlace, bueno, no, al final de la conversación, les voy a mandar a cada una de ustedes, una lista de recursos, donde va a proveer diferente información, que esto va a estar incluido. Entonces, ahí tendremos la información, para cada una de ustedes, no sé si tú tienes algo en mente, Inés. Se cortó un poco la señal, disculpa, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, sí, solo déjanos saber quizás cuál es la aplicación que se puede contar las contracciones, o cuál es una sugerencia. Entonces, yo informé que si desean, lo que yo voy a hacer es mandar un documento a cada una de las participantes que están aquí conectadas, y ahí voy a proveer esa información. Correcto, sí, la puedes bajar en tu teléfono Android, si tienes un iPhone, hay aplicaciones que son gratuitas, no deberías pagarla, porque esas contracciones solamente es para el parto, no la vas a usar más. Al menos que tenga más bebés, por supuesto, la puedes dejar ahí. Exactamente, muchas gracias, y perdóname por el tiempo que estamos ahí acercándonos, pero sí quería hacer esta otra pregunta, que una mamita dice, ¿cuáles son las recomendaciones que uno debe tener si el parto va a ser de cesárea? Si va a tener una cesárea. Entonces, me imagino quizás, ¿qué recomendaciones debería tener? ¿Cómo se prepara? Y como tú mencionaste, más que nadie en esto, ¿cierto? Es importante leer información y ver cómo va a ser tu cuidado postparto también. Entonces, eso es algo que yo diría de mi parte, que a veces muchas mujeres les causan estrés, no están seguras, y aunque uno va a tener un parto natural, asegurarse que tú leas información de la cesárea, porque uno nunca sabe lo que va a suceder, pero es importante tener esto ya en mente, para que tú estés ya más preparada. Si es que por alguna razón tienes cesárea, sabes cómo va a ser tu recuperación. Correcto. Yo creo, agregando lo que es la cesárea, todo lo que hablamos de meditación, tienes que estar preparada mentalmente para un parto de cesárea. Una de las cosas que podrías hacer durante el parto de cesárea, te pueden poner música. Supongamos que tú no quieres escuchar nada de lo que está pasando alrededor, podrías ponerte tus audífonos, a veces tienes sus propias estaciones de radio ahí en el cuarto de cesárea. El método de relajación de respiración lo podrías hacer también antes de que entres al cuarto de cesárea, mientras que están haciendo la cesárea. Creo que es importante que después que salgas de cesárea, que te dejen tener tu bebé a contacto bien con piel, igualmente que dan parto natural. Ese contacto es muy, muy importante. No deberías cambiar nada más frente a la lactancia. Todos están ahí para apoyarte. Hay las especialistas de lactancia que van a estar listas, preparadas para cuando el bebé esté listo y tú estés lista. Todo creo que es preparación mental. No cambia al final. El premio final es tu bebé. Cesárea tiene que salir, el bebé es cesárea, parto vaginal. Al final vas a tener a tu bebé en tus brazos, que es lo más importante y es lo más saludable desde el principio. Perfecto. ¿Y es permitido estar con un acompañante cuando uno tiene una cesárea? Sí, es permitido un acompañante. En estos momentos, yo sé que ciertas cosas pueden cambiar si tu pareja está presentando síntomas de COVID. Es importante que leas esas pólizas de tu hospital. Cada hospital tiene sus propias pólizas, como hemos repetido. Y es importante que vayas a las páginas de web, leas cada uno de esos pasos, o llames, si tienes preguntas. Perfecto, perfecto. Y también, como quería informarles, como mencioné, en nuestra página web, hay una página donde provee las pólizas de los hospitales de Nueva Jersey. Entonces, ya está escrita en el chat. Ahí pueden hacer un clic y pueden ver las pólizas de ciertos hospitales. Como mencioné, si usted va a dar a luz en un hospital, si está en el sur de Nueva Jersey o en el centro, pueden también hacer esas llamadas y averiguar. Pero la clave está en ver cuál es la póliza de cada hospital y asegurarse, tú sabes, cuántas personas pueden ir. De lo que yo he visto es una persona acompañante, ya sea tu pareja, un familiar o tu doula. Tú escoges. Pero también tengan en mente que pueden ver la oportunidad de tener ese apoyo virtual. ¿No es cierto? Es muy importante tener ese apoyo virtual durante el embarazo ahora, conectarse con tus familiares y hacer esa llamada al hospital a ver si pueden tener este apoyo virtualmente. Entonces, antes que nada, yo quiero agradecerle mucho a Inés por darnos ese tiempo totalmente. Tu información, tu experiencia y tu conocimiento ha ayudado. Están conectadas aquí con nosotros y también a los proveedores. Yo quiero hacerles acordar que nosotros les vamos a mandar información de cada uno de los recursos que habíamos hablado. Si quieren ver las pólizas, pueden ver en el web que les mandamos por el chat. Y por último, también quiero recomendarles que en la etapa postparto, ¿no es cierto? Van a haber muchos cambios. Y yo sé que el apoyo quizás puede ser diferente, pero siempre tienen que tener la oportunidad de aplicar, ¿no es cierto? Esta distancia social. Pero no significa que no van a tener ese apoyo, ¿no es cierto? Hay muchas aplicaciones, ya sea WhatsApp, tenemos FaceTime, tenemos Zoom y siempre estar en esa conexión. Si se sienten tristes o agobiadas y continúa esto por más de un mes o más de tres semanas, nosotros estamos aquí para conectarles. Esto es en el norte de Nueva Jersey. También tenemos organizaciones en el centro de Nueva Jersey. Tenemos a Central Family Health. En el sur de Nueva Jersey tenemos a Southern New Jersey Perinative Cooperative. Entonces quiero que sepan que hay recursos que les pueden conectar con grupos de apoyo para mamás, conectarles con proveedores de salud mental y más que nada que no están solas. Como dijo Inés, y yo creo que lo dijiste de una forma muy absoluta, es que esta es su historia, ¿no es cierto? Ustedes tienen la oportunidad de hacer su historia y no solo de tener su bebé tan bello, ¿no es cierto? Sino de algo tan histórico que es en esta etapa, que puede ser muy difícil, pero aquí estamos para conectarnos. Correcto. Para cerrar, unas cuantas cositas más que quiero agregar. Aquí como ven en la pantalla, son posiciones que podrías utilizar muy útiles durante el parto, especialmente si se ha puesto un poquito lento el parto. O sea, todas estas posiciones son muy fáciles de hacer. Las podías practicar mucho antes. Hay hospitales que ofrecen esta barra de metal que ustedes ven aquí, hospitales que no. Tienes que preguntar eso a tu hospital. Esta es mi información, un momentito más. También tengo una cosa que va a ser compartida con ustedes. Está en inglés. Contacté a ellos para ver si podría hacerle esta información en español. Pero aquí son ejercicios que podrías hacer cuando estés cerca de tu parto. Ejercicios muy fáciles de hacer en tu casa y te ayudarán a posicionar el bebé donde debe estar. Subir, bajar las escaleras, usar un banco para poder, a darles espacio extra que tu bebé necesita. So, eso también vas a recibir en conjunto con la otra información. Y lo último que quiero hacer con ustedes, si me podrían seguir a madres, les voy a poner esto. Quiero que sea su compromiso con ustedes y su bebé. Entonces, quiero cerrar con esto. Muchísimas gracias a las que han participado esta tarde. Y, pues, hagámoslo juntas. Vamos a tener un compromiso de parto. Y este es, trabajaré duro, intentaré lo mejor que pueda, me concentraré en mi bebé, compartiré mis deseos, usaré mi voz, moveré mi cuerpo, tomaré las cosas con calma, haré lo que sea, haré, perdón, haré lo que sea necesito hacer. Estaré presente en esta experiencia increíble que cambiará tu vida para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, y gracias a todas ustedes. Les deseamos lo mejor y sigamos adelante. Si tienen alguna pregunta, ahí está la información de Inés. Nos pueden contactar también. Ahí está la información de nuestros grupos. Y, como les mencioné, hay muchos recursos disponibles para ustedes. Gracias a las mamás y a los proveedores que también trabajan con mujeres embarazadas. Les agradecemos totalmente. Pasen bien. Buena suerte. Buen día. Felicidades. Gracias.